Muy buenas noches Miguel, y esto apenas comienza, mira aquí hay de todo, degustaciones, juegos para los niños, hay varias tarimas donde van a estar los conjuntos musicales, mira, vino un ambiente excelente, sobre todo, se alistan poco a poco, bueno, ya habíamos planificado, estamos totalmente en vivo, por eso habíamos solicitado aquí el comité organizador para que nos hubiéramos entrevistado, pero bueno, vamos a platicar con la reina entonces, porque habíamos platicado, habíamos solicitado por eso mismo, por la inmediatez que estamos en vivo, vamos a platicar con la reina, de aquí el carnavalito, ¿cuál es su nombre? Yulia Alexandra Peña Castro Bueno, Yulia, aprovecho ahorita, ¿qué tiene el carnavalito de la Pisati, sector de este municipio de La Ceiba, para que vengan personas ahorita, a partir de este momento? Pues los invito a todos los que me estén viendo que vengan al carnavalito de la colonia Pisati, pues en varias sorpresas tenemos, y esto apenas comienza, tenemos muchas sorpresas para ustedes ¿Entre ellas qué sorpresa? Artistas invitados, pero no los podemos revelar todavía No, si tiene que decirlo para que se venga todo ciudadano, porque estamos en vivo Solo para darles una pista, tenemos a Toño Rosario ¿Toño Rosario estás? Solamente eso, no puedo hablar más Nada más degustaciones, aquí pupusa Pupusa, papitas, de todo un poco la verdad ¿A qué horas comienzan los conjuntos musicales? Empiezan a las 9, arrancan ya en 9 en punto y terminan a la 1 Bueno, hoy representa usted al sector de la Pisati Muy orgullosa, bueno, estoy representando pues mi colonia, es muy, muy orgullosa la verdad Mira ahí, anda representando al barrio, como se dice aquí, pues véngase aquí en este momento, haga la última invitación Pues los invito a todos que vengan a disfrutar el carnavalito en la colonia Pisati y que se vengan para acá Gracias, gracias, aquí está la reina, acá están las baby, como se dice, las nenas que van a representar Mírenlas ahí, vamos a ver, saludes a la cámara Saludes a la cámara ahí, ahí está la belleza infantil Como podemos observar hay diferentes carpas instalados Para que usted observa, aquí está uno de los escenarios directamente Donde se está haciendo toda la animación para que usted observe Vamos acá al otro extremo para que usted observa Allá está la tarima, vamos para el sector del centro de salud Exactamente estamos en la calle principal de la Pisati Miguel, habíamos pues coordinado con uno de los patronatos Pero al final, pues, no está disponible el comité, ¿verdad? Estamos totalmente vivos, hay que aprovechar el medio de comunicación Miren las papitas, si a usted le gusta aquí, miren, como a usted le gusta, miren Miren, si le gusta, aquí está, miren A buen precio, aquí está el pollo también Acá hay refrescos a la venta Vamos a ir por este extremo y aquí ya están degustando algunos de los vecinos ¿Ya listo, caballero? ¿Ya listo? Así es, así es ¿De qué sector? Aquí, cerquita de aquí, de Mini Super Troches ¿Su nombre? Maco, alias el Buki Seipeño Bueno, entonces aprovechemos el Buki Seipeño A todos los Seipeños que nos están viendo, que se venga el carnavalito de la Pisati Así es, les hacemos la invitación al carnavalito de la Pisati No más porque aquí, pues, está número uno para que ustedes vengan a divertirse hasta las 15 Así es de que invitados cordialmente de parte de toda la comunidad de la colonia Pisati Ya que este es uno de los carnavalitos mejores Así es de que, invitados todos Pero hablando del Buki, canta, interpreta aquí Sí, yo canto así en Carioque con Don Camel José ¿Alguna canción allí? Vean, ojo en Carioque ¿Podemos hacer un poquito ahí? Sí, no, claro De las que yo canto en Carioque puede ser Es tiempo de mi partida Ya de mí no necesita Lo he notado tantas veces Y es por eso que me voy El cariño que me daba Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma Y ahora tu juguete ya no soy Yo tan solo te pedí Un poquito de calor Pero en ti solo encontré Penas, odio y dolor Así es de que invitados de parte del Buki Seisbaño Gracias al Buki Seisbaño Jefe, vamos a cerrar con esto Con el jefe, su inspector Regalos un minuto La seguridad se garantiza Hemos observado diferentes dispositivos Aquí en esta zona de la Pisati Muy buenas noches, su nombre Buenas noches, claro Como Policía Nacional Estamos colaborando con la seguridad En todos los carnavalitos Que se están llevando En esta ciudad de la Seisba Para asegurar y resguardar La integridad física De todas las personas Que nos están visitando En los diferentes eventos ¿Cuántos agentes diseminados? Ahorita la cantidad que tenemos Ahorita nos mandaron Un fuerte apoyo Para toda lo que es la semana Y el mero día Que es el gran carnaval El día sábado ¿Hay varios dispositivos aquí en la zona? Claro, ahorita tenemos instalados Cinco dispositivos ¿Verdad? Brindándole seguridad A todas las personas Que nos visitan Este día ¿Su nombre, señor? Inspector Cadenas Gracias, gracias Al subinspector Bueno Miguel, Luis Lemus Así está el ambiente Carnavalito De la Pizzati Sector este del municipio De la Seisba Calle que conduce Al centro de salud Ya comienza poco a poco El ambiente Véngase a la celebración Vamos con usted, Luis Lemus Al otro extremo Sector este del municipio ¿Cómo está el carnavalito De Sierra Pina? Muy buena noche Compañero Luis Lemus Bien, buenas noches José Luis Bueno, acá la diversión De extremo a extremo Estamos acá en Sierra Pina Donde esta colonia pues Ha disfrutado Desde horas tempranas Y han hecho un Han hecho pues Un recorrido Y han dado un merecido homenaje A un personaje Muy reconocido Aquí en Sierra Pina Osvaldo Raudale Más conocido como El Padrino Cuéntenos Y rodeado aquí Con hermosas damas También que representan La belleza De esta colonia Cuéntenos ¿De viaje cuánto viene Sierra Pina Involucrándose en esta fiesta? Bueno, hace años Se hacen los carnavalitos Se paró Por lo de la pandemia Entonces estamos retomando De vuelta La tradición De hacer este carnavalito De ayudar a que La gente se desestrece Un poco Y que venga a disfrutar Sanamente O no importa Que se eche sus traguitos Pero que lo haga bien Va a haber música Toda la noche Va a haber música Hasta las 15 Como dicen Que bien Estamos aquí Con esta hermosa Tama La reina De las flores ¿Cuál es su nombre? Melanie Melanie Cuéntenos Invite a Nuestro auditorio Que nos están viendo Ahorita Muy buenas noches A todos Pues En esta linda noche Los invito A que se puedan unir Aquí con nosotros A nuestro gran carnavalito Para que podamos Venir a celebrar juntos Gracias Y si es rápida También tiene su reina La del carnaval ¿Cuál es su nombre? Keirin Urbina ¿Y qué tal Keirin? La miro seria No nada Pues aquí los invito A que vengan a disfrutar Un poco De nuestro gran carnaval Y pues tenemos Muchas diversiones Para niños Y para grandes también Que bien Y también tenemos A la reina De la paz ¿Cuál es su nombre? Marian Álvarez ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente? Bien Excelente Estar aquí Acompañando Como siempre Hay alegría En esta comunidad Sí Siempre Y también A la reina De la amistad Su nombre Keandra Y Estoy orgullosa De ser la reina Y les invito Al carnaval Que bien Y también La cultura No puede faltar También Que hay derroche De todo La reina Garífuna Aquí en Sierra Pina También ¿Cuál es su nombre? Ismania Avelina 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 Rodríguez Mania Cuéntenos ¿Y cómo se siente? Representar A este grupo Pues yo me siento Súper bien Porque además Me gusta mi cultura Y yo sé Lo que Me puede llevar Me puede llevar A más Entonces A mí me gusta Representar A A la hondureña Entonces Por eso ¿Sabía hablar Garífuna? No tanto Bueno Invite a nuestros Oye A nuestros Televidentes Con un mensaje En su lengua materna Bueno Buenas noches Y Pues sí Los invito A que vengan A disfrutar Aquí Aquí Va a estar La música Vamos A aprender Siempre Entonces Aquí Hay demasiados Juegos Así que Los niños También pueden Venir Los padres También pueden Venir Y gracias Por entrevistarme Y gracias Por estar aquí Porque eso nos dice Que si Tenemos el derecho Todos Bien Quiero que me hagan En coro Que me inviten A toda la gente A toda la gente Que nos está mirando A esta hora En coro Invite Para que invitemos Así rápida Que aquí está Lo mejor También Vamos Al tiempo 3 1 1 2 3 Los invitamos A todos Bien Aquí están Estas hermosas Jóvenes Invitando Pues a todos Los seiveños Para que puedan Acá Esta zona A esta zona Este De la ciudad De la ceiba Que también Está festejando Esta previa Del gran carnaval Internacional De la amistad Y Sierra Pina Pues está haciendo Lo propio Hay juegos De Juegos Mecánicos También Hay juegos Bueno Tanta diversión Que hay aquí También vemos Allá Espectáculos En motocicleta Y Aquí hay de todo También venta De comidas Típicas Venta Hay música El Roble Copaneco Va a estar Animando Acá Esta Esta Noche Aquí en Sierra Pina Estamos con dos señores Estamos en vivo Para Teleceiba Nos alegra ver Verlos aquí Son pareja ¿Qué tal? Vienen acá Sierra Pina Son de aquí De la vía Mare Si andamos Yendo Está bien bonito Está bien bonito ¿Qué más le gusta? Me gusta La alegría De la gente Anda con su esposo Si Que bueno También Disfrutando En familia Disfrutando Pues en pareja Y Ver personas De diversas edades Eso pues nos da De que esta fiesta Es para toda Esta comunidad Vemos niños Vemos jóvenes Y allá al fondo Pues los jóvenes Están derrochando Su adrenalina Con este Con estas Demostraciones En motocicleta Que en estos momentos Pues ha interrumpido La música Que se ha estado Animando Desde Horas tempranas Allá al fondo Va a estar El Roble Copaneco Ya pues Ya la gente Empieza a venir La gente Pues está Ya Calorizando Esta fiesta Acá En la colonia Sierra Pina Desde ya Hace años Que viene Festejando Esto Es una fiesta Que podemos Podemos Llevarles A ustedes De esta Colonia Que está compartiendo También Alegría Junto A la colonia Pisati Dicen Hay fiesta Hasta las 15 Volvemos Tresjando Tresjando Tresjando